Un beso hecho mujer Apoyo mi mirada en el horizonte Ten hombro y surgen letras en colores Tejiendo remolinos de sueños inquietantes Formando un arco iris Dividido en girasoles Aspiro la noche, exhalo el crepúsculo Comienza a hacer fuego el amor y su embrujo Así nace como una flor abriéndose cálida Una dulce epifanía De sueños y andanzas Siento mi piel como un pareo de sedes y abrazada Y tus ojos que me queman Como flamas que se amarran Sin retorno incinero en los excesos de tus manos Cuando tu boca es un desliz de versos virgilianos Que pronunce y se desnuda ante mis labios Soy como un manantial fluorescente en tu sonrisa Un desliz sin atavíos Reflejada en tus pupilas Irizada por el estro cadencioso De tu dulce poesía Soy como una alondra que aletea entre tus alas Estoy en la porción de un vuelo invadiendo tu espacio Pintando con mi aliento una rusa de otoño en tu espalda Soy un conjuro de almíbar derramándose en tu estuario Un beso hecho mujer El amor secreto en una metáfora Ellen Lackner El amor secreto en una metáfora